que onda amigos si ustedes tienen este problema con su teléfono que dice tarjeta sim no válida y ustedes tienen un adaptador, un r-sim, un turbo sim esta es la forma que lo van a activar le van a presionar el botón de home, el botón de aquí de en medio van a esperar a que salga el menú este de llamadas SOS, van a presionar llamadas SOS aquí van a ingresar el siguiente código como pueden ver aquí está, es asterisco 5005, asterisco 7672, asterisco 00 gato van a presionar el botón verde llamar les va a aparecer este menú se van a ir hasta la parte de abajo donde dice edit ssid aquí donde dice edit ssid le está pidiendo un código de 20 dígitos este es el código de 20 dígitos el código de 20 dígitos que van a ingresar es 8901, 4104, 2778, 0604, 2622 este es el código que van a ingresar amigos en sus adaptadores ahí cuando les piden el código de 20 dígitos van a ingresar el siguiente código 8901, 4104, 2778, 0604, 2622 le aplastan enviar les va a aparecer este sonido le ponen aceptar y cancelar como pueden ver aquí me decía tarjeta sim no valida entonces para que haga efecto estos cambios y este código que active el teléfono necesitamos apagar el equipo una vez que ya se haya apagado por completo el teléfono lo volvemos a encender esperamos a que encienda y activamos normalmente seguimos los pasos y ya con eso lo debe de activar el teléfono vamos a esperar a que encienda ok aquí encendió vamos a continuar vamos a esperar como pueden ver aquí está el código que nosotros cambiamos ahorita 8901, 4104, 2778, 0604, 2622 tarda un poquito ahí está ya tiene una señal ahora ya nomás lo activamos normalmente usar la red del chip de la red de datos para poder activarla ya que no tenemos wifi aquí estamos en la calle entonces aquí nomás dice activando tu iPhone podría tardar unos minutos ahí va a tardar un ratito en activarlo como pueden ver ya tenemos señal Telcel ahí dice arriba Telcel ya y ya lo activo este teléfono es un teléfono T-Mobile y ya está funcionando aquí y ya está funcionando aquí actualizar como pueden ver ya está funcionando en la red Telcel ya está listo para hacer ya más entonces ya con esto una vez que ya se configuró como pueden ver pueden retirar su adaptador su R-SIM y el teléfono va a seguir funcionando vamos a hacer una llamada de prueba para que vean que está totalmente funcionando estimado cliente nuestro aviso de privacidad vigente y el contrato en audio de prestación de servicios están disponibles en Telcel.com para mayor comodidad hemos modificado como pueden ver ya está funcionando pueden quitar su adaptador y poner el puro chip y su teléfono seguirá desbloqueado si ustedes quieren adquirir una de estas R-SIM que están funcionando que se liberan de fábrica que las pueden quitar las pueden pedir en www.facebook.com diagonal iPhone XO1 entonces ahí les dejo el link de la página donde las pueden pedir envíos a Express la mayoría de las de las compras salen el mismo día digamos que el 99% se entregan en un día manda el mensaje ahí para poder ponernos en contacto si te sirve este video o si te sirven estos códigos pues suscríbete a mi canal de YouTube aquí voy a seguir subiendo los códigos más nuevos gracias a todos los que están suscritos buenas noches amigos nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!